América Noticias tiene nuevos detalles sobre la condición del joven herido de bala durante un robo en Kendal. Daniel Benítez reporta desde el Hospital Regional de Kendal. Adelante. Sí, muchas gracias Félix, Alejandra, muy buenas noches. Hoy América Noticias conversó con la persona más cercana al joven Cristian, quien continúa recuperándose de manera satisfactoria aquí en el Hospital Kendal. El mismo no facilitó estas imágenes que usted verá primero aquí en América Noticias. El auto con la marca de la bala continúa esta noche casi en el mismo sitio del tiroteo. Mientras teníamos acceso a estas imágenes del joven baleado, en la misma se observa el codo izquierdo herido y un lateral del estómago. Su compañero de cuarto, quien por temor prefiere ocultar su rostro, nos habla sobre la recuperación de Cristian. ¿Y en el hospital qué te han dicho? Que está estable, que está bien. O sea, no va a haber que operarlo. No creo que no. Según conocimos, Cristian tiene 18 años de edad. Es de origen cubano puertorriqueño. Anoche se encontraba estudiando y volvía a su casa cerca de las 2 de la mañana, cuando tres individuos le intentaron robar. Uno de ellos le disparó. Me decía que se sentía mal, que estaba fatigado, le faltaba el aire. Y cuando yo le levanté el puló, vi que tenía un tiro y ahí llamé a la policía y los bomberos. Y se lo llevaron. ¿Mucha sangre? No. Algo normal. El miedo se ha instalado en este vecindario habitualmente tranquilo. Nosotros caminamos por aquí todas las noches con los perros, los niños, y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente realmente. Me parece muy, muy extraño realmente. Ha sido muy, pero muy tranquilo el vecindario. Sentimos un poco de remuncia aquí en la casa. Por todas estas cosas, no es algo habitual. Por su parte, Cristian, cuya madre falleció hace ya algún tiempo, continúa hospitalizado en el Kendal. Y de seguir evolucionando de esta manera, el joven Cristian podría ser dado de alta el próximo sábado. La policía de Miami-Dade continúa buscando a estos tres sospechosos y solicita a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso que por favor se comunique con la línea de alto al crimen, marcando el 305-471-TIPS. Desde el suroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias por ver el video.